¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Capi Esparro de nuevo y bueno, seguimos con nuestro segundo capítulo. Os voy a enseñar, al final me he decidido... a ver, aquí lo tenemos, me he decidido por Crobat porque las estadísticas que tenía eran muchísimo, muchísimo mejores. Además, ahí tenéis que la habilidad de foco interno que evita retrocesos y el otro es que tenía unas defensas malísimas, entonces pues me he quedado... me he quedado con este al final, así que ya está, estamos todos curados. A ver, que lo vean... Sí, estamos curados, pues nada, pues nos vamos al bosque verde donde vamos a poder capturar otro. A ver, tenemos pokébol... sí, nos quedan 14, así que para arriba. Y ya está, aquí lo tenéis el segundo capítulo, espero que también le deis apoyo como lo habéis dado al primero y que os siga gustando. Pero... ¿Quién sería bosque verde? Ten cuidado, es un auténtico laberinto. Bueno, después de tantos años no creo que sea tanto laberinto. Puede que el ratata sea pequeño, pero su mordisco es muy potente. ¿Tiene alguno? No, no tengo ratatas, menos más, gracias a Dios no tengo ningún ratata. Y musicón, musicón del bosque verde. Y vamos a ir luchando con todos los entrenadores. Vamos aquí que siempre... Y el primer Pokémon derruta que es... ¡Uh, Charmeleon, Charmeleon! Charmeleon, mi, 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 a ver si podemos fiarlo. Charmeleon al 4. Mochila, vamos a probar una Pokébol, a ver si cabe. No. Gruñido. Uy, me creía que era otra vez como ayer. Gruñido. Vamos a darle un placaje, no creo que lo mate. Bien, tiene asco a... Vale. Vale, vamos a ir con placajes, vamos a ir bajándolo. Está paralizado. Espero que no le dé crítico. Vale. Está en amarillo, arañazo. No lo voy a probar con otra Pokébol. A ver si se coge... Uno... ¡No, tío! Está paralizado. Vale, pues a ver si te pillas ahora. Es que no quiero darte otra, tío. Venga, vamos. Cógete, cógete, vamos. Uno... Dos... Tres... ¡Vamos! Bien. Perfecto, tío. Perfecto. Pues bueno, pues ahí tenemos a Charmeleon. Ahí lo tenemos. ¿Quieres darle un mote? Sí. Bueno, le voy a dar... Un mote... De uno... De los mejores... Youtubers que hay para mí, yo creo, de Toy Eleven. Así que... Se lo vamos a dar. Ahí lo tenéis. ¿Dónde está la T? Aquí. Y ahí lo tenéis. Y bueno, pues tenemos un Charmeleon. Ya hemos cogido el otro, me da igual el que salga, porque vamos, seguramente me quede con Charmeleon. Vamos a ver lo que tenemos mejor. Segundo Pokémon de ruta, que es un... Que es un... Relicad... Nah. Me quedo con Charmeleon, un Charizard. Así que directamente... Ay, no puedo ir. No me... No, 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 no. No, 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 no. Paralizado. Necesito poder salir. Vamos con Croa. A ver si podemos ir. Fortaleza, fortaleza. No me gusta nada, eh. Se está subiendo muchísimo la defensa. Por favor, huye. Vale. Y encontramos gafas de sol. Vale, pues vamos a mirar a ver quién se las ponemos. Gafas de sol. Las tenemos aquí, gafas de sol. Usar. ¿Pero por qué no se las podemos dar? Ah, dar aquí. Vale. Ya lo que hacían las gafas de sol. Al llevarla... Se fortalezan los ataques de tipo siniestro. Ahora mismo no tenemos ningún siniestro. Así que... No hubiera venido bien para... No me gusta. Necesito ya curar, tío. Espero poder... Uy. Vale. Necesito ya curar porque tengo... Tengo a Rafa jodido. Así que vamos a ver. Venga, tío. No puedo ir. No, 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 no. No me gusta nada, tío. Déjame que me vaya, por favor. Y sal de la puta hierba hasta allá. Ahí. Vamos a ir despacio. Que no quiero tener problemas. Vamos a ir rápido. No vamos a tardar mucho. Vamos a ir rápido. Y curamos. Y no perdemos tiempo. Venga, enfermera Joy. Me vas curando. ¿Sí? ¿Quieres curar a tus Pokémon? Sí. Ya está. Y volvemos otra vez para arriba. Aquí no ha pasado nada. Vale. Entramos otra vez en el Bosque Verde. Y este nos dice... Vale. Pues vamos a empezar a luchar. Que necesitamos dinero. Y este va a ser nuestro primer... Ah, ¿tú no quieres competir? Me quedé sin Pokémon. Los Pokémon atrapan los Pokémon. Muy bien. Debería llevar alguna extra. La llevo, la llevo. No te preocupes. Flauta azul. ¿Qué hace la flauta azul? Mochila. Flauta de cristal azul que despierta a los Pokémon dormidos. Vamos, que ya tengo la Pokéflauta. Pues es perfecto, tío. Vaya objetazo. Así no tengo que hacer lo otro. Vale. Primer combate. A luchar contra cazabichos Jessica. Y es un tío que se llama Jessica. Venga, tío. Un Salama. ¿En serio, tío? En fin. Tiene intimidación. Pues vale, tío. Vamos con... ¿En serio, tío? Guau. Lo que miente este tío. Vamos a ir con Jandrete. Espero que no se muera. Golpecabeza. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo mato yo a este tío? Tío, un Salama. ¿En serio, tío? Cazabichos. No puedo hacer nada, tío. Me va a matar. Ahora tengo que usar la poción que tengo. Pero es que de todas maneras. Es que... Es que no puedo hacer nada, tío. Es que no puedo, ¿vale? Falla, tío. Falla. Falla. Golpecabeza. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, dos PS! Dos PS, tío. En serio. Voy a perder una puta vida en el primer duelo, tío. Vamos a probar. A ver si... Si con Jandrete... Si con Crova hacemos algo, tío. Golpecabeza, tío. ¡Oh, un PS, tío! Un PS, tío. ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? Ya tenés que matar a uno. Con Granada va a morir. Así se paraliza. Paralízate, cabrón. Mira, ahora se paraliza. Ahora que sale el Wismore, tío. Destructo. Golpecabeza. Aguántalo, 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 aguántalo. No, no lo aguanta. Pues bueno, pues perdemos una vida. ¿Y ahora qué hacemos? No, voy a salir... Creo que con el Fitum. A ver quién es el más rápido, tío. Velocidad, 10. 12 Charmander. Y 16 Crova. Pues tengo que ir con Crova. ¿Y qué ataques tienes tú para poder reventar ese tío? Qué chupaditas, tío. 20 de potencia es que no va a hacer nada, tío. Impresionada. 30 de potencia. No, tengo que ir con Charmander. Vamos con Jandrete. Y esperamos ser más rápido, tío. Con el Frito. Espero irse más rápido. Porque si no... Y asco. Venga, somos más rápidos. Mátalo, mátalo, mátalo. No, a un PS. No. Falla, falla. Malicioso. Malicioso. Bien. Y me parece que tiene otro, tío. Joder, macho, como estoy. Brazos subían, 9. Y aprendí un Pasture. No, menos más. Ahora va a subir al 5. Y Jandrete subía al 5. Madre mía de mi vida. Jandrete subía al nivel 6. Es Romy. Seguimos con este. Por favor, mátalo con un Ascua. Mátalo. No, 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 no. No me hagas nada, claro. Placaje, no lo maten. Aguántalo, aguántalo, aguántalo. Aguántalo, aguántalo. Un PS. Y me da crítico. Ay, que me ha dado crítico. Menos más, chalao. Menos más. Madre mía. Qué putazo, tío. Jandrete subía al 7. Madre mía de mi vida. Qué combate con el Salamín de mierda. Hemos perdido una puta vida en el Bosque Verde. No me lo puedo creer, tío. Sí, mi Caterpie y los cojones. Mi Caterpie. Vamos a curarnos, pero del tirón. Vaya combate de mierda, tío. Tío, un Salame. En serio, el primer Pokémon que me saca un entrenador. Un puto Salame. En serio, tío. No me lo puedo ni creer. Vamos a curar y dejamos a Granada en el PC de los muertos. Ya empezamos un poco pronto a dejar a un muerto ahí. Al PC de alguien. Voy a coger también las pociones que tengo ahí en el PC. Mover Pokémon. A ver, el PC de alguien. Mover Pokémon. Y Granada ha durado poco, la verdad. Y aquí lo dejamos. En el PC de los muertos. Colocar. Y ya está. Hemos curado... Bueno, tampoco el Pokémon que hemos perdido. Pero es que teníamos que perderlo. De todas maneras. Tenemos que ir con el Free Toon. Y mira cómo nos hemos quedado. Uno a un PS. El otro se ha quedado a tres o cuatro también. Justo, justo, justo. Así que... Bastante jodido. Vamos a seguir para arriba porque... Porque mucha tela, tío. Vaya tela de pan combate. Tío, me saca un Cazabicho o un Salame. Aquí lo que tenéis es para que veáis cómo está... Randomizado totalmente, tío. Vaya putada de combate, tío. Espero que no haya más. Vale, vamos a luchar contra este Cazabicho también. A ir leveando. A ver si no sea muy difícil, por favor. Vale. Ahí lo tenéis. Cazabicho. Anne tiene tres Pokémon. Y nos saca un... Balborea. Vale, no podíamos haberlo hecho. Vamos a intentar yo creo que con Impatrueno. Rayo confuso. Rafa se encuentra confuso. Está confuso. No te hiera, no te hiera. Vale, no se lleve. Impatrueno. Y ahora ahora de que vaya porque este va... Que poco le quita, tío. Vamos con Jandrete. Placaje, nada. Y asco. Es muy eficaz y no lo mata, tío. ¿Qué habilidad tiene? Vamos, ¿qué estadísticas tiene este tío? Porque vamos, que no mate a un bicho con asco a mucha tela. No te hiera. No te hiera, no te hiera. No te confundas y te hieras, coño. Está confuso. Vamos, no te hieras. Ahora no. Vale, asco. Gracias. Vale, me quedan dos. Vaya con los combates, tío. Vaya tela. Jandrete ganó 109. Vale. Jandrete subió al nivel 8. Kabutops. Agua roca. Vamos con Rafa y a ver qué tal se nos da. Hacemos un impact trueno. Absorber. Y me da crítico, tío. Rebienta, vale. Alicioso. Me baja la defensa, ¿no? Sí. Tenemos menos uno en defensa, así que a ver qué tal se nos da la siguiente. A ver quién tenemos después. Vale, subimos al 11, que eso es bueno. Tenemos que mirar de no pasarnos. Me parece que está al 12. Latia. Tío, en serio. Ahora un legendario, tío. No me lo puedo creer. Tío, en serio, Latia. ¿Qué pasa con los cazabichos? Sí, cómo onda. Ya está. GG. Ah, no. No lo quita mucho. Menos mal. Un pastore no venga. No le quita. Qué poco le quita. No es muy eficaz. Vamos con Jandrete. A ver si con Ascual le podemos quitar algo más, tío. Deseo. ¿Qué desea? Sí, cómo onda no me debe de quitar. Uf, si me quita, tío. Tío, si es que no le quito todo... Bueno, menos más quemado, tío. Vale, y el deseo, ¿eh? El deseo del arte enemigo se hizo realidad y se cura. Joder, tío. Vaya dos combates, tío. De verdad, es que no me lo puedo creer. Sí, deseo. Todo lo que tú quieras, tío. Supersónico, tío. A ver si lo... Menos mal, ha fallado. A ver si lo hacemos un lío, tío. Y se va hiriendo a sí mismo. Venga, el fuego lo va quitando. ¿Ahora qué? El deseo que le ha hecho. Se hizo realidad. Otra vez se cura, tío. Vale. Chupa vida. Está confuso. Hiérete. Tío, no se hiere. Psico onda. No me quita mucho, tío. Vale, no me quita mucho. Es muy eficaz. Me cura. Vale, a la larga yo creo que lo voy matando. El enemigo está confuso. Pero no falla. ¡Uh! Menos mal, ha fallado. Me curo... Vale. Me voy curando dos peces, tío. Se resiente de las quemaduras. Venga, vamos. El enemigo está confuso. Bien. Se hiere a sí mismo. ¡Bien! Venga, las quemaduras. Mátalo. ¡Mirí! Madre mía, qué combate. Por dios, por la vista. Sube al nivel 6, Crovas. Andrete. Sube al nivel 9. Y vencemos al cazadicto. Madre mía, qué combate. Por favor. Como esto sea así, es modo vivido de mi vida. Capi ganó 81 pokedolas y lo vamos a dejar por aquí porque hoy ya no tengo yo más sufriendo. Mira, aquí hay un objeto. Encontró mejora. ¿Qué hace la mejora? Mochila. Peculiar caja hecha de Siles S.A. Está llena de cosas. ¿Y llena de qué? Pues ya está, pues lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis, muchísimas gracias por apoyar esta serie. Y si os gusta, le dais a like y os suscribís. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Vaya capitulazo que hemos tenido hoy. Así que nos vemos mañana y hasta luego, chavales.